Música Ay, no se le ve la cara, yo mareco me sonreo Ay, no se le ve la cara, yo mareco me sonreo Ay, no te pongas cara, ay, no te pongas cara Que esa carita que tienes, y a mí no me dices nada Que esa cara que tú quieres, y a mí no me dices nada Ay, yali, 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 yali Ay, yali, 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 yali